Destacado de la semana, el gobernador Omar Gutiérrez inauguró el 52º período de sesiones ordinarias de la legislatura provincial. Durante el discurso de apertura, el mandatorio anunció la presentación de 11 proyectos de ley, hizo un repaso de su gestión y trazó una proyección de crecimiento para la provincia. Neuquén pretende mostrarle al mundo y al país que es posible construir desarrollo sostenible a lo largo del tiempo. Ser previsible. Neuquén es sinónimo de previsibilidad. Con diálogos intergeneracionales, interpartidarios e intersectoriales. En nuestra provincia ponemos en valor y capitalizamos la matriz de aprendizaje de quienes nos precedieron. Transformando, con diálogos constructivos y consensos, recursos en riqueza. Aquí, en Neuquén, no se busca nunca descalificar lo hecho con la finalidad de construir ocasionales enemigos políticos. Legislatura de Neuquén. Legislatura activa.